En estas semanas en el Hijo del Rayo hemos estado viendo todos los acontecimientos informativos que se han generado y pues particularmente volvemos otra vez a los borregos indignarse por temitas que de pronto pues ya chale, volvemos a lo mismo, no salen del mismo círculo, ya hasta da vergüenza hijos. Miren, pasó este asuntito muy grave, muy grave, de Tajamar, donde los manglares fueron destruidos. Bueno, Veracruz tiene ese problema ya hace años y se viene luchando por la defensa de los manglares. Hace cinco años, seis años yo conocí ya gente que estaba en esa lucha. Entonces están trabajando muy fuerte, hay organizaciones reales de ciudadanos que se la pasan protegiendo el manglar. Hay otros que pues son organizaciones muy bien formadas, que reciben fondos internacionales o nacionales para bueno, pues hacer como una oposición muy bien pagada cuando estas cosas suceden. Pero yo quiero decirles una realidad para que ya nada más quede claro el asunto del medio ambiente, de los ecosistemas, de la ecología. Miren, ¿saben por qué hay ecocidios? Por la sobrepoblación. Y punto número dos, por el neoliberalismo. Entonces, primero pues hay que decirle a todo el mundo que... Ustedes ya vieron que ya no hay campañas de planificación familiar. Hay una reproducción impresionante. Se están reproduciendo los humanos como nunca. O sea, es una cosa exagerada y excesiva. Tanto es así que como nunca en este país tenemos una serie de adolescentes y niñas que están embarazadas y que no hay quien las apoye. Ni hay quien las oriente. Entonces, hay una sobrepoblación que ya está empezando a generar un conflicto con los ecosistemas. Ya lo teníamos desde siempre en la Ciudad de México porque siempre ha sido una ciudad muy populosa. Y bueno, pues ahí se han planteado una serie de cosas para ir conteniendo a la ciudad, para ver los recursos, cómo se van administrando. Cuesta mucho trabajo. Yo les puedo decir, en estos días en la ciudad no hay agua. O sea, no es un asunto de que digan, es que el agua hay que traerla de otros lados. O sea, el agua no hay que traerla de otros lados porque significa que nos estamos chingando otra comunidad quitándole el agua para traerla para acá. El agua ahí está. ¿Qué hay que hacer? Otra manera de poder traer el agua, que hay que contenerla, atenderla en los edificios para que, bueno, de esta manera podamos generar nuestro propio recurso con la época de lluvias. O está bien. Pero sí quiero volver al punto este de la indignación de Tajamarri. Miren, ¿quieren hacer una campaña para la defensa del medio ambiente? Hagan una campaña de planificación familiar. Otra, hagan una campaña real de la izquierda en contra del neoliberalismo. Porque es el gran consumismo, el gran consumidor, el turista, el que provoca estas cosas. Lo de Tajamarri es un acontecimiento que sucede porque hay una demanda turística para ello. Hay una población que quiere ir ahí a vivir y le vale madre lo que hay ahí. Porque lo pagan y les vale madre que hayan destruido la naturaleza. La gente que va a llegar a vivir esas torres son unos culeros, con dinero. Y hay unos empresarios que están al servicio de estas personas, de estos capitales. Entonces, ya el neoliberalismo no le da valor a la vida. Lo importante es el producto, el servicio, el dinero. Entonces, si ustedes están tan indignados por Tajamar, pues para empezar hay que alejarse de la derecha. Si los que están indignados por Tajamar son del PAN, están jodidos. Si son del PRI, están más jodidos. Si lo vemos de esa perspectiva, pues tendríamos que hacer un cambio real. Y además exigir a la izquierda una verdadera diferencia en ello. Porque no se nos olvide que hay muchos gobiernos de izquierda en el país que también han permitido este tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de quién es el culpable, yo nada más les recuerdo que en Quintana Roo la izquierda tenía una fuerte presencia. Entonces, si tenemos que hay gobiernos perredistas, panistas y perristas que hoy día ya son la misma mierda. Entonces, significa que no hay una salida real. Entonces, si dicen, no es que es morena una salida real. Bueno, yo quiero saber cuál es la propuesta en particular para todo ese estado. Cómo se va a contener y cómo se va a tener el abuso con esa sobreexplotación turística y con esa sobrepoblación mundial que se quiere estar moviendo para allá. Porque va mucho turista a vivir ya ahí. Mucho extranjero se va a ir a vivir ahí. Entonces, ¿qué se está haciendo realmente? Pues yo les voy a decir, ya es hora de pensar en esto. La mayor cantidad de humanos que tenemos ahora, que es impresionante, es la que va a seguir destruyendo al planeta. Nosotros los humanos somos un virus en este planeta. Entonces, tarde que temprano que digan, ay, que no vuelva a suceder, que no vuelva a pasar allá, va a pasar en otro lado, va a pasar en otro lado, va a seguir pasando en otro lado. Entonces, el asunto no es llevarnos los problemas de un lado a otro. El asunto está en que esto ya tiene que tener un hasta aquí. El planeta ya no aguanta. Entonces, sí les comento que, bueno, pues, quieren ver otro ejemplito de Tajamar, pero pues que lo vamos a ver pronto, ¿no? El asunto de las mariposas monarca. El asunto de los bosques de Michoacán, donde llega la mariposa, pues es un asunto bastante delicado. La gente va para ver las mariposas, va pisando mariposas, suben coches, hay negocios. Eso está destruyendo a la naturaleza. Pero ¿cuándo se indignan? Cuando llegan a talar los árboles. Pero no se indignan de estar haciendo las visitas que destruyen ese santuario. Entonces, ¿qué hay? Pues que no lo vea la gente. ¿Por qué demonios tiene que estar lleno de gente? Que es un fenómeno increíble. Pues es un fenómeno increíble, pero hay que defenderlo y cuidarlo. Que es una acción muy radical. Hagan túneles subterráneos, que salgan cuando no hay mariposas, que la gente esté con cristales viendo. Ah, no, no, no. Hay que ir y hay que ver las ramas, cómo están. Y levantar a las mariposas que están congeladas y echarles... ¡Ah, wow! para que sigan volando. Hay una enfermedad ahí. Hay una enfermedad muy grave porque seguimos creyendo que la naturaleza está a nuestros servicios. Es la supremacía humana. Esto es un problema. Entonces, sí les quiero comentar que no caigan en estas cosas. Reflexionen ya de manera profunda. Dense cuenta de la realidad. Aunque les duela, porque van a empezar... ¡Estás diciendo que ya no haya niños! Cállense la pinche boca con esas mamadas. Y reflexionen cómo de verdad lo que les estoy diciendo es un asunto que lo vienen diciendo muchas personas de hace mucho tiempo. El planeta no da para tanta gente. Y el planeta va a ser acabado y liquidado por un sistema capitalista neoliberal, el cual no le da valor a la vida. Ahí les encargamos mucho que ya le bajen a este turismo de ir a Holbox con los tiburones. Ya están muchos tiburones, ya se murieron. Y el día que se muera el último tiburón en Holbox, ya me imagino los hashtags. Todos con Holbox. ¡Defendamos Holbox! ¡Asesino gobierno! Porfa, no mamen.